La idea de este video es modelar en el espacio de trabajo de escultura un cucharón de cocina. Un cucharón en su cuerpo principal tiene aproximadamente 90 milímetros de diámetro. También debemos sacar material a esto. Entonces vamos a eliminar algunos segmentos con suprimir. Entonces esta es nuestra base del cucharón. El cucharón tiene obviamente un cuello bastante angosto y después aproximadamente hay unos 230 milímetros de altura que sería el asa. Vamos a suponer que este cucharón está trabajado, construido bajo el proceso de estampado en una matriz y va a ser de un material X. Para poder construir el asa que va a estar acá en altura, o sea, desde este extremo esto debería empezar a subir. También tiene que tener una pequeña curva acá y después sube. Vamos a segmentar o dividir estas caras. Pero antes de ello vamos a trabajar, vamos a trabajar con la herramienta de simetría. Marco una cara, luego la otra y ahí se ve la línea verde de simetría que obviamente lo va a facilitar al momento de trabajar con nuestro, con nuestra forma. Ahora vamos a insertar un borde que tenemos dos opciones, single que es a un lado que yo lo podría desplazar. ¿Se fijan? O un doble que para este caso sería lo más ideal. Ahí automáticamente ya hay una pequeña deformación. Lo vamos a rectificar con la herramienta de editar forma. Mirando desde arriba, mirando desde arriba, ahí se ve que el vector, lo estoy rectificando un poco, ok? Entonces, entonces sobre estos dos segmentos, edito la forma. Ahora, el vector superior con la herramienta de AL, AL sostenido, ¿se fijan? Entonces empiezo a dar segmento en altura. Yo creo que un poco más por ahí. De hecho, ahí está marcando la medida del segmento. Bien. Esto que está acá, esta curva demasiado extrema, por decirlo de alguna forma, no favorece mucho al modelo cuando trabajamos en el espacio de trabajo de escultura. Ya que al momento de emigrarlo al espacio de modelo convencional, muchas veces genera un error. Vamos a hacer una prueba si esta curvatura, o este segmento curvo más que nada, impide el traspaso normal en el espacio modelo. Ahí se puede ver. Se fijan que ya hay un error solamente por esta curva y esa unión que aparece ahí. Lo más sano es un control Z. Y empezar nuevamente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora. Ahora, nuevamente genera, eso, eso no está bien. Tal vez deberíamos crear acá nuevamente un, o insertar o subdividir. ¿Se fijan? Uno puede empezar a subdividir forma. Vamos a ver si podemos insertar el borde. Ahí sí, ahí yo creo que sí. Entonces, 28, 50 y 3. 105. Vamos a ver de lado. ¿Cómo está? Yo creo que por ahí estaría bien. Y unos 50 más. Después lo podríamos cortar si los pasamos. Eso es un detalle solamente. Veamos qué pasa ahora si lo migramos al espacio del modelo convencional. Ahí se puede ver que no hubo problema. No hubo una ventana de diálogo. Control Z. A ver, si un cucharón, yo tengo uno aquí en mis manos, ¿no es cierto? Tiene una pequeña curva hacia adentro. Hacia acá. Y después agarra la recta hacia arriba. Vamos a ver cómo lo podemos manejar esto. A ver, seleccionando esos dos segmentos, vamos a ver cómo nos va. Ahí yo puedo empezar a deformar exageradamente. Pero podríamos arreglar esto después. Algo por ahí. Aquí obviamente hay muchos errores. Vamos a manejar esta cosa que está desproporcionada acá. A ver, seleccionando los dos segmentos. A ver, seleccionando los dos extremos. Bien. Vamos a ensanchar esta parte. Entonces, selecciono los dos extremos. Y se ensancho un poco. Vamos a hacer lo independiente acá arriba. Bien, tenemos eso. Vamos a darle espesor. O sea, vamos a salir del espacio de trabajo de escultura. Ahí se ve la forma que está cosida. Y vamos a Ticken. Esto debe tener unos 1,5 o 1,2 aproximadamente. Ahí está. Ahí está. Cortando. Ahí tendríamos nuestro cucharón. Vamos a redondear esto. Cortando. Ahora, teniendo esta figura, nosotros podríamos colocar una apariencia de material. No sé, podría ser silver, como aparece ahí. Voy a apagar el origen. Y bueno, ahí tenemos nuestro cucharón de cocina. La idea era poder mostrar cómo se trabaja con las diferentes herramientas que ofrece Fusión 360 en lo referente al espacio de trabajo de escultura. No fue muy complejo. Ahora, aquí tenemos un body. Y un body 2. Trabajamos como componente. Entonces, ya teniendo esta pieza, la podríamos pasar a un programa de render como Keyshot o el mismo espacio de trabajo de render que tiene acá Fusión 360. Bueno, amigos, eso sería todo. Gracias por su compañía. Vamos a ver. Gracias.